Entonces recordemos, a Binosaur le aumentaron las defensas, los puntos de salud, y le aumentaron también el Slush Bomb y el Danza Pétalo. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. Ya lo he visto muchísimo más al Binosaur y sí he visto que está poderoso. A ver qué tal. Están presionando bien ahí arriba. Bueno, ya se los tumbaron. Estaban presionando bien y en eso se los tumban. Pero llegó así sola a defender. Vamos con Giga Drenado. Eso nos va a permitir aguantar bien para las abejitas. Ah, es que están con el... Contra el equipo Stun. Ahora entiendo. Vámonos para atrás. Bien, se fue, al menos. Uf. A ver si se va Ninthel. Uf, no pude. Me cancelaron ahí la hoja afilada, eh. Si no, sí se iba. Ok, vámonos para atrás. Ya, evoluciona, Eduardo. Tienes algo acá. Vete a evolucionar. Andas medio lento, eh. Ok, no vino el otro Greninja. Eso es bueno. Ahí está. Y danza pétalo. El mimo me anda robando. Espero no batallar con el nivel 9. Por culpa de ese mimo. Ahí voy, justo para allá. Buena. Defiende, defiende, defiende. Buena. Bien defendido. Y se va. Mete tus 30. Uf. Llegó la espada. La espada nerfeada, eh. Necesitamos que suban los que están allá, eh. No han subido esos randoms. Así que no podemos apretar mucho aquí. Están dos contra uno. Sí, están dos contra uno. Lo malo es que estos ya los empezaron. Así que hay que meternos. No pude. No pude. Ah, qué malos, eh. Qué malos estos dos. Ya, se metió ahí para atrás. Te van a tumbar ahí, Rodó. Sí, pero bueno. Ya no tenías mucha escapatoria que digamos. ¿Es bueno llevar emblemas negros y verdes? Sí. Sí, con Binosaur sí. O sea, totalmente desperdiciaron una buena oportunidad de esos randoms de abajo, eh. O sea, ni siquiera pudieron hacer mucho acá contra el Machamp. Luego este güey viene a robar. Se mete ahí para que le peguen. A ver, vamos acá. A ver. Buena. Dejo otro más. Bien. Ojo, ojo. Ok, ya tenemos esta granita. Eso es bueno. Voy por arriba. Vámonos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Buena, se cayó ese greninja. Vamos a esperar tantito. Que se metan bien. Aquí mero. Ojo, ojo, ojo. ¿Cómo sobreviví? No tengo idea, eh. Ojo con ese greninja, eh. Buena, la triple. No sé cómo sobreviví a eso, eh. Prácticamente ya estaba, ya estaba muerto. Bien. Puros kills aquí, eh. No mames. Qué pedo con este mimo. Se lo tumbaron, ¿verdad? Sí, pero también me ayudó. Buena. Ah, ya no contó como cuatro kills. Pero bien. Está bien poderoso este Binazor, eh. Vámonos a la jungla. Necesito mis buffos. No, y se nota demasiado, eh. La diferencia del Binazor que jugué hace poco en los videos. Ahora con este. Para atrás, vénganse. Podemos hacer este rey. Se va a caer el Machamp. Bien. Ya le están dando. Vengan. Uy, no pudimos. Uy, no. Uf. Bien, ¿se fueron? Me tuve que gastar el United ahí. Vámonos al centro. No sé si deberíamos, la verdad, pero... Buena. Buena. Tuve que perseguir allá al Greninja, eh. Más o menos. Corre, corre, corre. Ok, ya me rompió el escudo. Me voy a aventar el tiro con el Mamoswine. Mientras los demás anotan. Ahí está, se cayó. A ver, déjenme anotar, déjenme anotar, déjenme anotar. No, Tyranitar. Bueno, no, está muy bien. No hubiera alcanzado a anotar con... Con el brinco de... De Greninja. Pero si no hubiera brincado Greninja, hubiera convenido muchísimo más que... Me hubiera dejado anotar el Tyranitar porque yo no tenía escudo y luego él se podía meter hasta... A la última base a llegar a anotar hasta allá. Pero bueno, estuvo bien que anotara. Como quieras, he terminado rindiendo. 300, 12, 179. 19 kills. ¡Ah, su madre! 19 kills. A ver, ¿cuántos? 110 mil de daño. Y siento... A ver... El Mimo sí tenía cambiafuerza y confusión, pero siento que no me dio tanto eso. Está rotísimo. Está bien poderoso el Binazor. Está bien poderoso. 19 kills. Sí, bien jugado. Bien jugado ahí a los defensivos. Pero qué buen Binazor. Espero que este video te haya agradado. De ser así, recuerda dejarme la manita arriba y suscribirte si todavía no lo has hecho. Además, te dejo por acá otro video que puede interesarte. Y también, pues, un saludo a todos los miembros que apoyan bastante este canal. Muchísimas gracias, que tengas excelente tarde y hasta luego.